Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente, con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. ¿Cómo está? Es un gusto saludarlo nuevamente aquí en Territorio Ambiental. Mi nombre es Boni Perete y el día de hoy se encuentra con nosotros el Dr. Héctor Mayagoytia Domínguez, coordinador del Programa Ambiental del Instituto Politécnico Nacional para hablarnos de la comunicación científica. Le damos la bienvenida a Francisco Calderón, Erika Larios. Adelante, Paco. Muchas gracias, Boni Perete. Nuestro invitado del día de hoy, Héctor Uriel Mayagoytia Domínguez, se tituló en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional como químico bacteriólogo y parasitólogo. Posteriormente, realizó estudios de química de suelos en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. En su trayectoria pública ha sido director general de Educación Tecnológica, subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior de la Secretaría de Educación Pública, gobernador del Estado de Durango, director general del Instituto Politécnico Nacional, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, senador de la República, director general técnico de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural y del Centro de Educación Ambiental, ECOGUARDAS, de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal. Actualmente funge como coordinador del programa ambiental del Instituto Politécnico Nacional. Y como siempre, nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? En el año 2003, el doctor Héctor Maya Goitia recibió el reconocimiento a la conservación de la naturaleza por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT. Actualmente es socio honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad Mexicana de Ciencias del Suelo y de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, presidente de la Fundación Cultural Metro y del Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables. Paco. Bueno, pues es un gusto estar con el doctor Héctor Maya Goitia. Cuéntanos un poco sobre el programa ambiental del Instituto Politécnico Nacional. ¿En qué consiste y cuáles son algunos de los resultados que ha tenido? Bueno, la verdad es que en el Politécnico, la vertiente ambiental ha sido prácticamente desde su nacimiento. Para decir verdad, Enrique Beltrán, el pionero de la ecología en México y reconocido mundialmente, él da la primera cátedra desde 1939 sobre conservación de recursos naturales. Luego, en 1980, siendo yo director general del Politécnico, creamos también en forma de avanzada la maestría en ingeniería ambiental. Entonces, siempre ha habido este aspecto en el instituto, pero es hasta el 2006 cuando se crea propiamente ya un programa formal, el programa ambiental, pues que me tocó coordinar y, de luego, impulsar. Con el afán específicamente, pues, de crear o de cimentar, de consolidar una conciencia ecológica en toda la comunidad y específicamente en varias facetas. Uno, que nos propusimos por instrucciones superiores, el buscar, el impulsar la transversalidad de la vertiente ambiental en todos los planes y programas de estudio. Es decir, desde circuitos integrados hasta contabilidad de costos, cabe, el tema ambiental cabe en todos ellos. Otro aspecto importante, desde luego, fue el fortalecer los aspectos de investigación, darle un mayor énfasis a proyectos de investigación que tuvieran que ver, presidente, con el tema fundamental y del cual subsistimos, el medio ambiente. Entonces, esa es esta etapa. Otro aspecto es el de la gestoría ambiental, o sea, propiciar, presidente, bien usar los recursos disponibles por el instituto. A nuestro interior, naturalmente, cuidar de la energía eléctrica, cuidar del agua, su ahorro, su eficiencia, la separación de residuos óleos, todos los temas que tienen que ver con eso, incluyendo el buen uso de los materiales y de los insumos, o sea, me refiero a gasolina o me refiero a papel, ¿verdad?, o cartón, en fin. Hábitos de consumo. Exactamente. Y buscar, de conducirlos, ya no solamente hacia Bordo Poniente, sino conducirlos hacia su reciclaje. Y, interiormente, los orgánicos, pusimos una planta de composta, producimos actualmente mil toneladas anuales. Mil anuales. De nuestro propio Nama, de nuestra propia producción. Así es. En todas las escuelas, naturalmente, se concentran, como las escuelas están dispersas en todo el distrito federal, se concentran ahí y se las devolvemos ya hechos con posta. Entonces, el aspecto. Y luego, el otro aspecto, pues, es el de difusión, con el cual, pues, constantemente estamos en contacto con nuestra comunidad, produciendo materiales, videoconferencias, conferencias, folletos, como los que les he tenido el gusto de proporcionar a ustedes como ejemplos. Y el aspecto más importante que me parece, bueno, ese es la vinculación. Vinculación con el sector productivo, vinculación con nuestra propia masa, vinculación con nuestras instituciones educativas, con la sociedad en general. Pues, particularmente, digamos, cuando salen sus brigadas, varios centenares al año, de servicio social, los muchachos ya llevan también ese pensamiento, ¿no?, de ir a apoyar y ayudar a la comunidad a orientarla, no solamente en los aspectos de reforestación y de separación de residuos, sino de mejor uso de sus propias instalaciones, hasta inclusive cambios de cultivo, etcétera, y una mejor convivencia en el medio, y sobre todo cuidando, que es el problema fundamental que creo que es el de México, cuidando el agua. Entonces, aspectos de esta naturaleza lo hacemos en diversas etapas, incluyendo, naturalmente, la coordinación con el sector productivo, oficial y privado, ¿verdad?, en lo que respecta al mejor manejo de sus recursos, al menor desperdicio, al mejor uso de los recursos naturales. Doctor, vemos que este programa, bueno, va dirigido a la comunidad politécnica en particular, ¿no?, y a todas las escuelas que la conforman. Sin embargo, ¿cómo participa, de qué otra manera participa el Politécnico Nacional con el sector industrial, por ejemplo, del país, en materia de desarrollo sustentable? Bueno, todas las escuelas, realmente, en mayor o menor medida, tienen proyectos desde, desde tesis, es la verdad, en las 26 escuelas de licenciatura, tienen tesis, algunas, que se relacionan con la temática. En los 20 centros de investigación que tenemos en los 17 estados de la República, naturalmente, ahí sí hay una mejor coordinación en aspectos de servicio a la comunidad, pero más particularmente en los cuatro centros que tenemos interdisciplinarios de investigaciones para el desarrollo regional. Entonces, ellos, fundamentalmente, son los que tienen más asiduamente acciones de intercambio con las autoridades municipales, fundamentalmente, donde están ubicados, a veces con las autoridades estatales, cuando hay programas de tipo general, o bien en aspectos muy concretos de tipo de producción o de mejoría de producción, bueno, dándoles un servicio. Pero la verdad es que tenemos, en particular, en Zacatenco, un corredor que le llamamos, bueno, así se le denomina, así se fue bautizado, como corredor ambiental. Este corredor ambiental está constituido, fundamentalmente, por un núcleo de escuelas que no fue casual, fue realmente el doctor Villa, el anterior director general, quien las nuevas construcciones las fue ubicando. Entonces, está constituido por el Centro Mexicano Producción Más Limpia, por el Centro de Investigaciones y Estudios para el Medio Ambiente y Desarrollo, por la Escuela de Ciencias Biológicas que tiene la carrera de Ingeniero en Sistemas Ambientales y la Unidad Profesional de Biotecnología que tiene la carrera de Ingeniero Ambiental. Entonces, ellos son los que están más relacionados con los aspectos industriales, pero muy especialmente, por supuesto, el Centro Mexicano para Producción Más Limpia, que es una derivación, es un acuerdo internacional con el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, este centro se dedica específicamente a ese tema, no tiene otra actividad. Claro, tiene proyectos de investigación, pero proyectos de investigación relacionados precisamente con el servicio, fundamentalmente, al desarrollo industrial en general, pero particularmente se dedica a dar servicios, bueno, más que nada, a pequeña y mediana industria, aunque tiene un gran cliente y que le da mucho dinero, muchos millones de pesos, que es Pemex, en el aspecto. Y entonces ellos se dedican a buscar de que se aproveche mejor el agua, que se aproveche mejor las instalaciones, que se aproveche mejor la electricidad, que haya menos desperdicios, que haya menos emisiones, y en eso los contratan, se paga el servicio, los contratan, especialmente, insisto, pequeña y mediana industria, los contratan para que los vayan y se aconsejen y los orienten y les impongan acciones específicas que, al final de cuentas, les reditúa diez o cien veces más de lo que pagan por el servicio de asesoría, y aparte proyectos ya específicos. Y el CIEMAD, el Centro de Investigaciones para el Medio Ambiente y el Desarrollo, desde luego, todas sus investigaciones están relacionadas precisamente también con el servicio a la industria, fundamentalmente. Comentaba usted Zacatenco y yo recuerdo que la alberca, por ejemplo, que está ahí y los baños que tiene ahí, utilizan celdas solares para apoyar, digamos, a que las calderas no gasten tanto combustible en el calentamiento del agua de la alberca o el agua que se utiliza en las regaderas. Así es, Cristian. ¿Qué está haciendo el Politécnico, digamos, para impulsar la renovación en el tema de las energías limpias? Sí, bueno, esos dos son buenos ejemplos, que se ha tratado de hacer los extensivos en mayor o menor cuantía en otras escuelas, en otras instalaciones, inclusive, simplemente, hasta con luminarias, luminarias solares, simplemente para sustituir la energía eléctrica. Ese es un aspecto importante. Otro aspecto fundamental también, porque ahí tenemos una campaña específica. La doctora Bustamante, cuando entró hace, ya va a ser tres años, la primera, bueno, no la primera, la tercera circular, su circular número tres fue, precisamente, ahorro de electricidad y ahorro de agua. Y entonces hubo una serie de señalamientos que ahora, bueno, y que nos tocó a nosotros, al programa ambiental, el perseguir y el ver su cumplimiento. Y logramos, de veras, avances muy significativos. Yo le puedo decir que en un promedio la mayoría de las escuelas están ahorrando en su facturación entre 30 y 35 por ciento. Eso es muy considerable. En su facturación de electricidad. Y una escuela, el año pasado, a final del año pasado, ganó el premio, un premio en un concurso que hace anualmente Coparmes con Semarnat, que es de reciclado, agua y otras innovaciones. Entonces, porque cambió toda su iluminación por LED. O sea, lo más avanzado. Claro, le costó mucho dinero, le costó 8 millones de pesos. Sí, pero a la larga. Pero es una buena inversión. Claro, le ahorra a la institución muchísimo dinero. El 70 por ciento le bajó la facturación. Entonces, sí, son inversiones que hay que hacer. Y ese es el problema, precisamente, pues, de los países en vías de desarrollo, ¿verdad? De que nos comprometemos, sí, que le vamos a bajar al 2020 30 por ciento y que a los 1050 le vamos a bajar 50 por ciento, sí. Pero ¿con qué? Para poder hacer estas acciones, pues, se requiere apoyo. Sí, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay compromisos que, bueno, a través de instituciones y esfuerzos como los hace el Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, pues, se están viendo de manera tangible cuál puede ser la vía. Doctor, se nos acaba el tiempo. Yo quiero comprometerlo para que esté con nosotros la próxima semana y, pues, sigamos hablando de lo que está haciendo esta institución, que es un orgullo de todos los mexicanos, el Instituto Politécnico Nacional en favor del medio ambiente. Muchas gracias y, por supuesto, estamos puestos. Muchas gracias, doctor. Erika. Paco, pues, nos escuchamos en la próxima emisión, doctor. Bonnie Perete. Gracias. Muchas gracias, Bonnie Perete. Muchísimas gracias a Paco Calderón. Gracias, Erika. También agradecemos a nuestro invitado de lujo, el ingeniero Héctor Mayagoya. Muchísimas gracias por todos los datos que nos ha dado aquí en Territorio Ambiental. A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales. Las siguientes Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de internet www.paot.mx o, si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al siguiente número, 52-65-0780 o a las oficinas ubicadas en la calle de Medellín 202, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc entre Chiapas y Tapachula. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Soy Bonnie Perete. Hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Despleo Ambiental